Carlos, el éxodo jujeño, la noche del apagón, lo que pasó ayer en Jujuy, ¿qué te hace pensar uniendo la historia con este presente? La verdad es que la prepotencia de la oligarquía ha convertido a algunas provincias de nuestra patria, las tiene, las mantiene en una situación feudal. Yo creo que este es el tema. Después de más de 30 años de democracia, la democracia le debe a los habitantes de Villa Libertador los filtros para impedir que el bagazo siga enfermando de cáncer a las familias de la localidad. Hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, tienen ejércitos propios y descargan toda su prepotencia contra los más pobres, contra aquellos que se rebelan. Yo creo que la pequeña porción de tierra no está en discusión. Creo que en realidad se fue a matar para escarmentar. Es bueno decir que en los últimos 60 días una verdadera multitud de trabajadores organizados de los ingenios decidieron venir a la CTA. Decidieron venir a la CTA y han constituido una comisión interna que por primera vez después de más de 20 años puede discutir salario. Esta es la realidad. Y han decidido escarmentar. Yo no tengo ninguna duda que los responsables intelectuales de esta matanza, porque acá no hay una muerte casual, acá hay 30 heridos por bala de plomo, acá hay compañeros muertos y seguramente los responsables intelectuales de esta muerte estaban mirándolos desde la capital federal. No me cabe ninguna duda porque son los mismos Blackier que se han apropiado del patrimonio cultural de los argentinos, digitalizando todo el patrimonio que estaba en la Biblioteca Nacional. Son los mismos Blackier, son los mismos que mantienen el poder político intacto. Por eso le reclamamos al Poder Ejecutivo que intervenga, porque en Jujuy no hay garantía de la autonomía de los poderes. Entonces como no hay autonomía, no existen garantías constitucionales para los compañeros, cese inmediato de la represión, reposición de los derechos constitucionales de los compañeros de Jujuy y solución política y negociada del conflicto. Se repite la historia de la represión de la mano de los Blackier y la fuerza de seguridad del Estado. Y del aparato parapolicial que los Blackier mantienen afinadito. Hay que decir que hay que terminar con una institucionalidad que se queda con los derechos legítimos de la gente. Por eso a mí me parece que frente vos comenzabas planteando la reflexión del éxito jujeño. Hay que decir que hay un nuevo momento en América Latina y que los pueblos originarios, y hay que decir que la población de Jujuy está fuertemente influenciada por la experiencia Bolivia, por la experiencia de los Coyas, y hay que decir que no hay éxodo. Lo que hay hoy en Jujuy es resistencia en el marco de construir nuevos sueños. A esos sueños es a los que intentaron matar. No nos cabe ninguna duda de que habrán fracasado.